No me lo vas a creer, pero ya casi te estoy olvidando Ya no estás en el aire que respiro Ni en la soledad que amanece junto a mí Ya no estás escondida en mis canciones Y el recuerdo de tu amor de ayer Huyo de mí, ya no sueño con volverte a ver A estar solo ya me acostumbré Ya no me afecta que no estés conmigo Ya no te extraño si te sigo vivo Estoy a punto de olvidarte Para siempre, de escapar de tus recuerdos Mis ojos por ti están dejando de llorar Ya no te busco, ya no intento encontrarte Estoy a punto de olvidarte Solo falta dejarte de amar No más No más Estoy a punto de olvidarte Para siempre, de escapar de tus recuerdos Mis ojos por ti, de escapar de tus recuerdos Mis ojos por ti están dejando de llorar Mis ojos por ti, de escapar de tus recuerdos Mis ojos por ti están dejando de llorar Ya no te busco, ya no intento encontrarte Estoy a punto de olvidarte Solo falta dejarte de amar Solo falta dejarte de amar Solo falta dejarte de amar Por si, de escapar�te de amar Me ira